El Domingo de la Paz Sin fe Y resplandece entre tinieblas el muy zangano Si por mi fuera le enterraría en Guantánamo Pero más tarde la sisera me arde Y apenas distingo si es Domingo Flojean mis piernas, me siento desvanecer Pasa el oficio y me quedo sin beneficio Esperando al Domingo Esperando al Domingo Llené al Domingo y le veo aparecer Luz y fe Tanto complicado que absorber Esperando al Domingo Esperando al Domingo Esperando al Domingo ¡Ave María Purísima! Sin pecado, sin pecado Padre, padre Los niños han llegado Los niños han llegado Los niños han llegado ¡Aleluya! ¡Aleluya!